Hola, ¿cómo están? Un día como hoy, pero en 1877, Thomas Alva Edison patentó su primer fonógrafo. El fonógrafo utilizaba un sistema de grabación mecánica analógica en la cual las vibraciones del sonido podían ser registradas y luego podían ser escuchadas nuevamente. ¿Cómo funcionaba esto? Él tenía un cilindro. Imagínense que lo que tengo acá encima es una suerte de cera. Lo que usaba Thomas Alva Edison era una suerte de aguja con la cual iba generando ciertos surcos en esta cera. Y de esta manera iba grabando distintas vibraciones que tenía la aguja. Por lo tanto, estos sonidos podían ser registrados en este cilindro. Se podía hacer el proceso a la inversa. Si yo ponía la aguja y la hacía pasar por estos surcos donde se quedaban grabadas las vibraciones, se podía sentir el sonido asociado a esta vibración. We're ready to go. I gotta make sure my cut is set here. We're ready to go. I gotta make sure my cut is set here. E iba haciendo estas grabaciones como si estuviese grabando la superficie del disco. Y luego podía ser reproducida de la misma forma. Este cilindro entonces actuaba como un transductor acústico mecánico. Un transductor es un sistema, un aparato que puede transformar distintas formas de energía una en otra. Por ejemplo, energía mecánica en energía eléctrica. Energía proveniente de las ondas acústicas en energía mecánica. Entonces, el instrumento de Thomas Edison funcionaba de esta manera. Si se le conectaba un cierto dispositivo como estilo estetoscopio o algún amplificador, se podía reproducir un cierto sonido. Ahora, el problema de este sistema, de este aparato, era que para hacer un registro había que gastar un cilindro. Luego, para hacer otro registro había que volver a utilizar otro cilindro. No era muy reutilizable. Entonces, surgió otro personaje. ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo funcionaría entonces un gramófono? Les voy a hacer una pequeña demostración para que vean lo que ocurre. Yo fabriqué aquí un conito con una punta muy delgada y le pegué en su punta una aguja muy fina. Voy a utilizar este vinilo, que de hecho no está funcionando. Y quiero que pongan atención al sonido que va a salir por el cone. Ese sonido son las vibraciones de la aguja pasando por los surcos de este disco y son los principios de todas las grabaciones y todos los sonidos y todos los artefactos que nos han permitido escuchar música. Los instrumentos más modernos han logrado mejorar el tema de la amplificación, que es lo más importante. Es muy difícil escuchar estos sonidos. Sin embargo, los primeros gramófonos o fonógrafos sonaban así de bajito. Los transductores son los que logran transformar estas vibraciones en señales eléctricas. Y las señales eléctricas se pueden amplificar y eso nos permite que se escuchen más fuerte. ¿Qué es un transductor? Por ejemplo, un micrófono. El micrófono percibe o detecta nuestras ondas sonoras, que son vibraciones en el aire, y esas son transformadas en un impulso eléctrico que pueden ir a un parlante, por ejemplo. Y el parlante, a su vez, detecta esta señal eléctrica y luego la transforma en una vibración, que es, de hecho, la forma en que funciona el parlante. La vibración se transmite a través del aire y nosotros escuchamos el sonido. Ahora, les voy a mostrar lo que tengo aquí. Es un tocadiscos. El gramófono se utilizó hasta aproximadamente el año 1950, cuando apareció el disco vinilo, que funciona a 33 revoluciones por minuto. Este es un disco de vinilo y tiene el mismo principio de funcionamiento. Aquí, en esta zona, hay una punta que va pasando y va sintiendo los distintos surcos que tienen los discos y eso se transmite a través de un transductor como una señal eléctrica que puede ser reproducida por los parlantes. Con el paso del tiempo, los discos de vinilo fueron reemplazados por lo que se conoce como las cintas magnéticas, o los caseros, que siguen funcionando bajo el mismo principio. Luego, la tecnología fue avanzando y llegamos a los discos compactos, o CDs, los cuales funcionan con un láser, el cual puede leer también lo que está grabado en este disco. Y así hemos ido evolucionando hasta la era actual, en donde las grabaciones ya son totalmente digitales y funcionan a través de dispositivos electrónicos. Sin embargo, el sonido proveniente de un disco análogo o proveniente también de un vinilo en el cual se puede sentir el roce de la aguja con la superficie jamás va a ser reemplazado y sé que hay mucha gente que va a estar de acuerdo conmigo. Comenten entonces también qué opinan, cómo sienten la diferencia entre una grabación digital y una grabación de este estilo. y síganos para más contenido a través de las redes sociales. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!